Hola chicos, hoy estamos jugando este juego de Royal Algo Y bueno, este video va a ser de este juego Este juego lo voy a jugar, es de espadas, de guerra y eso si Bueno, espero que les vaya a gustar y a jugar A jugar Ya estamos aquí, chicos, ahora vamos a jugar Chicos, estamos en el juego Ustedes no ven nada No se, no se, pero bueno Acá estoy una vieja Voy a casar burro Y voy a pelear una guerrita y ya Recoger, si, claro Ya tengo mi casa y mi reino porque Porque yo ya lo he jugado Reoré del mundo Un español Otro screen Una bobada, pero bueno Escribamos Escribamos Esa es mi poderosa, es la mejor de todas Que tengo No ven toda la vieja Voy a subir todas estas torres Y voy a invocar a mis patriotas Y ya lo he jugado a la guerra Atacar Ya estoy así Bueno, ya acabo y voy a invocar más Para que nos ayuden a la guerra Y ya lo he jugado a la guerra Y ya lo he jugado a la guerra Y voy a pegarle a esto Le pego Le pego Y salimos corriendo para el otro lado Vámonos Corriendo Y luego le peguemos a esto Le pegamos a esto con el gachadero Y le pegamos Luego Invocamos más capriotas Luego nos vamos Invocamos más Luego Acá Parecen estos Tontos Y luego Le pegamos así Luego Destruimos Este punto Y luego Matamos este elfo Luego Invocamos más Patiotes Y luego Matamos un H Superdora Punas Y lo destruye todo Ya Así es Chicos Bueno Espero que les haya gustado Y ya Voy a hacer otros Nubelitos Ahí Sí Bueno Entonces Vamos a Así es Mi foto Y Victoria Victoria Bueno Vamos a Hacer otro Pero Este Una espada Que es espada Dorada Dorada Es bueno Es una espada Dorada Pero no pelea No Ay La calabaza ¿Y qué pasa Si sale eso? Es que Es que Uhhh Co Capa Porta Porjada Bueno Bueno Al menos Menos mal Me salvé Porque no quería Tocar más diamantes Chicos Entonces Vamos a recoger Todo esto Y seguimos Las calabazas Esas calabazas Eso es una Casatrón Pas Que si Saca las calabazas Yo no puedo Intentar más Pero como yo tengo diamantes Pues Me puedo intentar Muchas veces Bueno Vamos a Cambiar Aquí A ver Nos ganamos Espera Yo me he ganado Un montón de cosas Aquí Pero donde se lo invento Aquí me gané esta capa pero esta capa esta capa nueva que tengo es más poderosa entonces señora estoy aquí me tengo que hacer esta espada voy a usar esta espada así negra porque no tengo más y voy a usar lo que me gane no la capa no porque ya tengo una capa voy a poner los guantes negros no estos no muestre conmigo no estos no estos están bonitos pero no chicos entonces vamos a poner esto es No, espere, espere, chicos, espere, espere, lo que iba a hacer, ah, sí, no, 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 me la embarro siempre. Bueno chicos, así va, y listo, bueno, sigamos con otra pelea, pero esta vez va a ser en la tierra. Ya, vamos, a él nos para la tierra oscura, estos niveles más difíciles. Oye, oye, hay tierras oscuras. Sí, bueno, este nivel es más difícil, este y es muy, muy difícil, pero ya tengo más cosas, más, más. Cámara de diamante. Jugando por sus diamantes aquí, pura plata y todo eso. Bueno, empujo a todos los guerreros y a pelear. Jugando, jugando al cabello. No, ato. Jugando, jugando. Jugando, jugando. Jugando, jugando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, bueno, adiós, esperen, esperen que le tengo que mostrar una cosita aquí. Una cosita que tengo que mostrarles. Es que yo tenía la hacha dorada y esa era más poderosa que... ¡Ay, ya tengo que hacerlo! ¿Puedo hacer esta o esta? No, chicos, mañana lo hago. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Yo no sé si ustedes vieron algo porque no sé, no sé. Pero, bueno, es lo que les iba a mostrar. Vieron al reino un momentico. Es que yo me perdí aquí, me perdí, me metí algo en la cabeza. Así se me metió, se me metió, así, 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 así. ¡Uf! Chicos, eh... Voy a mostrarles algo. Este, porque me gané algo, creo que aquí me gané algo. No, no, no me gané. Esperen, esta espada... ¿Qué tenía más poder? Uy, tenía más poder la hacha. Hubiera ganado con la hacha. Tenía cuatro... Uy, no, mamá, qué poder. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y... ¡Chao, chao! Y... ¡Chao, chao!